¡Suscríbete al canal! Yo he subido un poco el volumen al juego, bueno, un poco bastante, la verdad, lo tenía en, creo que en 20 y ahora lo tengo en 11, o sea que le he subido volumen, porque me dejaste, hubo una persona que me dejó en los comentarios que se escuchaba un poquillo bajillo, así que lo he subido un poco bastante y no sé, espero que ahora se escuche mejor, lo que espero es que tampoco se escuche muy por encima, ¿sabéis? De mi voz o algo. Vamos a mirar por aquí a ver si encontramos algo. Creo que por estas zonas, no, muchos recursos y tal, por esta zona al menos. Te van a ver, Joel, te van a ver, Joel. No, por aquí creo que no ha pasado nada, no, no hay nada. No hay nada, cerrando las persianas y todo. Vale, pues no es por aquí, pensaba que había que avanzar por aquí. Ah, mira, por aquí, por aquí, Ellie. Ah, se escucha más fuerte, ¿eh? Ahora que ha hablado. Ostras, espérate, voy a bajar yo. Pues yo lo estoy escuchando a toda pastilla. ¿Eli? A Ellie se le ayuda todo, Ellie, ahí de pie. Vale. Una cosa, vale. Tema de munición. No. Creo que era... No. Vale, así, 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 así. Vale, es que como llevo unos días sin jugar... Vale. Pues con esto, queridísima Ellie. Vamos para allá. Joel siempre está preparado. No, no se ha impresionado. No sé si ella... Ellie, ¿tú llegarás aquí arriba? Vamos a acercarnos a ver si quiere hablar. Ellie, corazón, se ha quedado ahí un poco... O a lo mejor tengo que arrastrar esto o no. Yo creo que así está bien, ¿no? Ah, sí, está bien, sí, está bien. No sé por qué la primera vez no ha querido subir Joel. Ahora, ahora. Ellie es que va un poco a su ritmo. Qué grande, Ellie. Entonces, ¿qué hay entre Marlene? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Eso tiene razón. Al principio, la relación de estos dos... Se llevan un poco como el perro y el gato. A mí me hace muchísima gracia... Ellie, corazón, ya has tirado las botellas, las he evitado yo. A mí me hacen mucha gracia los comentarios de Ellie. Tienen ese toque graciosillo de humor. A veces. Me imagino... No puedo correr ni nada en esta zona, ¿eh? Aquí. Descansar. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las impieguirás. Es que es súper mona, Ellie, ¿eh? Recuerdos. Hablas en sueños. No odio las pesadillas. Sí, y yo... Sabes, nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan y nos lucian a casa? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. ¿Me diste el material? Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. 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 Vamos a hablar con Tess. Yo el preocupado por la pela. No, con un poco de luz mejor. Además que como ahora no hay enemigos ni nada. Vale. Vamos a darle marcha a esto. Vale, vale. No sabía por qué no me salía el triángulo. Vale, perfecto. A la primera, ¿eh? No, tampoco era tan complicado, pero bueno. Vamos allá. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te sepáis. Sí. Eh, nota, nota. A ver, mapa de ruta. Ay, no lo he leído bien, pero era mapa de ruta. Ah, vale, aquí. Un mapa de rutas de patrulla en el exterior de la zona. Espero que no se escuche excesivamente alto porque yo, la verdad es que escucho bastante alto cuando hablan. De hecho, me he bajado el volumen por eso. Ahí me está dando mal rollo. Porque creo que vamos a llegar a una zona. Vamos a... ¿No puedo crear una cuchilla? Vale. ¿Y lo de sujeción? Bueno, de momento eso. Vale, por si acaso, ¿sabéis? Más vale prevenir que curar. Pues creo que estamos cerca, a punto de llegar a una zona que ya veréis cuando lleguemos. Esta no es, ¿eh? Ya me acuerdo de esta parte. Vale, aquí vamos a llevar la luz apagada, la linterna, por si las moscas... Vale, no hay nada por ahí. En el exterior, pero... Mal día, ¿eh? Para salir, Eli. ¿Venid, chicas? Vamos, Eli. Vamos, para allá. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte. Cállate. Estoy alto de esa mierda. ¿Cuánto falta? Dos minutos. Más de gracia, Eli, las expresiones que ponía de estar nerviosa. Más de gracia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No, todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. ¡Tiene tres semanas! ¡Locuro! ¿Por qué os iba a engañar? No me lo creo. Se complican las cosas. ¡Corre! En verdad yo sí que me lo creería. Porque si de verdad se hubiera infectado recientemente y se fuera a convertir... ¿Qué sentido tiene engañar? Si en dos días se va a convertir... Yo preferiría que acabaran conmigo en plan... Cuidado. Que acabaran conmigo en plan... Darme un disparo antes de que me convirtiera. A mentirles y tal. ¡Van a salir a montones! ¡Buah! Vale, vale, vale. ¡Corre! ¡Corre! No, pues está... ¡Cuidado con las luces! Vale. Vale, vale, vale. De momento vamos bien, vamos bien. A ver, eh... Estoy súper tensísima. Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vale. A ver, eh... Chicas, yo quiero aquí para asomarme. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por qué se ha movido! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en sus muertos! ¡Qué susto me ha dado, joder! ¡Qué susto me ha dado! No, me van a matar. Corre por aquí. Es que prefiero empezar, ¿sabéis? Prefiero empezar y hacerlo bien. Ahí estoy nerviosa. ¡Oh, my God! Es que no me acuerdo bien por dónde teníamos... Creo que teníamos que ir para allá, ¿verdad? Sigilo aquí. ¿Para qué sigilo? Ya, me han vuelto a pillar, ¿en serio? ¡Ay, que no se para...! ¡Ostras, tú! ¡Qué susto me han dado! ¿No se sube por ahí? ¿Por ahí? Es que no... Vale, era por aquí, era por aquí, era por aquí, era por aquí. Es que no recuerdo por dónde había que avanzar. ¡Uf! He perdido mi... He perdido mi toque sigiloso, ¿eh? Pero bastante, además. Quiero sitios para ocultarme, quiero sitios para ocultarme. ¡Me cago en tus muertos, tío! Me cago en tus muertos. No, no. Es que... ¿Sabéis qué os digo? Que no me mola, no me mola, no me mola. Sí, vamos a empezar, vamos a empezar, prefiero intentar hacer las cosas bien, de verdad. Ah, vale, empezamos desde aquí. Creía que empezábamos... Creía que empezábamos desde la otra parte. O sea, que empezábamos desde... Desde el principio del sigilo. De todas formas, ya sé dónde me... Ya sé dónde esconderme aquí. Aquí, yo creo, ¿no? Eh, perdona, ¿cómo me estás viendo? Porque las estás viendo a ellas, ¿no? Sí. Porque yo estoy aquí. Es que han ido muy lentas, ¿eh? Es que no quiero gastar munición ni nada. Es que hubiera preferido empezar desde el principio, lo digo en serio, y hacerlo ya todo en modo sigilo. Vale, es que tenemos que ir para allá. Justo ellos, eh, tenemos que ir para donde están ellos. Hombre, distraerle, no lo hemos distraído. Ostras, se escuchan muy alto los disparos, ¿eh? Yo creo que he hecho mal en subir el juego. De hecho, voy a bajarlo un poquillo. Es que se escucha muy alto el tema de los disparos. Vale, he bajado tres puntos. Al menos... Al menos le ha dado un ladrillazo en la cabeza. Es que no quiero gastar munición, ¿sabéis? Podría dispararle, pero no quiero. Y ahora no tengo ladrillo para distraerle. Es que el problema va a ser... Es que... Y tiene el casco y todo. Vale. Corred, corred, chicas. Madre mía, tengo que entrenar el sigilo, ¿eh? Porque... En The Last of Us el sigilo es súper mega importante. Vale, y por aquí. Vamos a cotillar un poquillo a ver si encontramos algo. Tengo que entrenar el tema de sigilo. Mira, cinta. Vale, ¿ya está? ¿Solo cinta? Bueno, pues nada. Me nos da una piedra. Madre mía, el sigilo. Madre mía. Tengo que jugar a Hitman otra vez. Caí el sigilo. Lo era todo. Porque aquí, quieras que no tienes la opción de sigilo, o puedes ir a saco. Lo que pasa es que a saco gastas mucha munición. Gastas mucha munición y tampoco es que nos den muchos recursos, ¿sabéis? Vale. Ah, no hay nada. Es un cajón trampa. Uy, uy, uy. Vale, vale. Vale. A ver, quiero poner la cámara de una manera que... ¿Han visto? Ay, han visto a Tess, ¿en serio? No, tío, no, tío, no, tío, no. Que han visto a Tess, que han visto a Tess. Que han visto a Tess. Que han visto a Tess. Oye, como dispares, mata a tu compañero, ¿eh? No, 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 no. No, no, me van a matar. Me van a matar, tío. Creo que con lo bien que lo hice... Tess, no me dejas pasar, quiero huir. No, 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 no. Da igual, eh. Prefiero empezar con lo bien que lo hice. La primera partida creo que no me pillaron, ¿verdad? Tiene la opción de enfrentarte al oponente en silencio por la fuerza. Me da mucha rabia, ¿eh? Porque es que no me han visto a mí. ¿Han visto a Tess? Es lo que me da rabia porque Joel estaba escondido. Mira, a la verga. Vamos, yo creo que voy a ir directa, ¿eh? Vamos a intentar pasar esto y ya está. Es que, es que, de verdad. Creo que a veces es mejor ir a saco. Ahí no hay nada, ¿no? A veces es mejor ir así, ¿veis? No me han pillado, mira, sigilosamente. Sin ir en sigilo, lo he hecho sigilosamente. ¿Cómo os quedáis? Y luego voy en sigilo y me pillan. O sea, intento ir en sigilo, pero me han pillado por Tess. Esa etna ha sido culpa mía, la anterior. Espérate, porque aquí... Vamos a mirar a ver si hay cosillas por aquí. Creo que prefiero a los infectados que a los soldados. Mierda, mierda, hay más soldados. Creo que no nos ven. A vuestros vehículos. ¡Ey, se van! Permanece de las sombras. Al menos, si nos pillan, corremos. Ya hemos comprobado que aquí el sigilo es correr. Es huir. Ahí hay una zona y aquí hay más zona. Por aquí no hay nada. ¡Ey! Ahí sí encontramos cosillas. Perfecto. Coge, coge la muni. Coge la muni. Sí. Hay que llevar, hay que llevar cuidado, Eli. Sí, bueno, mira. He cogido... Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Sí que hay cosas útiles. Sí que hay cosas útiles, Tess. Mira, 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 mira. Todos los brillitos. ¿Y aquí? Nada. Aquí han jugado con nuestros sentimientos. Vale, entonces hay que avanzar por aquí. Vamos a apagar la linterna mejor. Me siento más segura. ¿Ves? A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. No, por aquí no. No te alejes, Eli. Vale. Me gustaría curarme, pero no voy a gastar un botiquín porque no me han quitado mucha vida. Espera, espera. Dios. Reagrupaos, nos están llamando. Regresamos al muro. Bien, bien, bien. Eso es bueno para nosotros. No, 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 no. Yo tampoco, Tess. ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo. Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Me hace gracia lo que decían antes de cómo se llevan Joel y Eli ahora mismo. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. La verdad es que visualmente, es que es una obra de arte esto, una obra maestra. Mirad visualmente, mirad el edificio. Y todo el paisaje, todo posapocalíptico. Por aquí no habrá nada, ¿no? Y con la musiquita de fondo. Sí. Por aquí. Estoy mirando por si veo recursos. Si veo notas o cosillas así importantes. Lo que pasa es que Joel no se cansa, pero corre a su ritmo. No corre muy rápido. Va como a trote, ¿sabéis? No, pero creo que no hay nada. Al menos por aquí no hay nada. Por nada. Es que ya os digo que en este juego, todos los recursos que podamos conseguir van a ser importantes, ¿sabéis? Sí que hay que fijarse bien. ¡Oh, my God! ¡Chascadores! Bueno. Oye, ¿ahí? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Ves? Quien busca, encuentra. Quien busca, encuentra. Eran chascadores, ¿verdad? Lo que había sonado. Un chascador. Vale, es que es eso de ahí. Es amarillo. Ah, creo que se avanza por aquí, ¿verdad? Como para caerse ahí, ¿sabes? Qué chula esa casa, ¿no? Qué bonita. Bueno, esa casa o lo que sea. Vale. Vale, esto es lo mismo que si hubiéramos ido por aquí, ¿verdad? Por ahí no hay nada, ¿o no? No. No. ¿Cómo vale? Vamos a llegar a la zona que no me gusta. ¡Ah, mira, 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 mira! Mira lo que acabo de ver brillando. Sigue buscando. ¿Algo? ¿Algo? Ay, que se mueve. Se mueve mucho. Colgante de luciérnaga. Vale, sí, un colgante que llevan los miembros de luciérnaga. Y este era de... No me acuerdo el nombre. De John algo. No, no. Me prefiero ladrillo, la verdad. Lo veo como más robusto, ¿sabéis? Que al final, en verdad, hacen el mismo daño. Pero bueno. ¿Qué tal, chicas? He encontrado un colgante de luciérnaga. Vale, pues por aquí... Oh, my God, no. Es que lo pienso. Lo pienso... Ya me está dando miedo, ¿sabéis? Ya me está dando miedo. No, odio los cajones, trampa. Que no te dan nada, pero te sale el símbolo para abrirlos. Vamos a apagar aquí la luz, por si acaso. Oye, ¿eso no es munición? ¿Cargador? Uf. No, de momento no... Parece que no hay nada, parece. Parece. Me estoy poniendo tensa, ¿eh? Me estoy poniendo muy tensa. Oh, my God. Oh, my God. ¿Por qué tenemos que atajar por aquí? Vale, aquí más recursos. Genial. Mira la lluvia, qué chulo. Es que... ¡Wala! ¿Eso es una tele? ¿No? Lo que está ahí colgando. Oh, my God. Otro mierda. Parece que haya dicho otro mierda, ¿sabéis? En plan, otro mierdecilla. Diario de operaciones de campo, M254E. Llegada en cuadrícula, muchos números, contacto negativo en la zona de aterrizaje, patrullas en movimiento hacia el centro de la ciudad. Contacto negativo, puto contacto negativo. El soldado Atwater informa de contacto visual sonoro con infectados cordyceps en fase 2 cerca del edificio de oficinas derrumbado en movimiento para investigar. Múltiples contactos de infectados. Soldado Atwater sa... Muertos en combate. Retirada al interior de la edificio. Espera de evacuación. Vale. La munición me la llevo. Gracias, amigo. Gracias por haber muerto. Y darme munición. Creo que había que avanzar... Bueno, sí. Creo que había que avanzar por ahí. Ahora que lo he visto bien. Ahora que lo he visto bien. Pero bueno, vamos a mirar. Eh, mira. Una... Eh, eso también. Lo que he dicho antes. Quien busca, encuentra. Y menos da una piedra. O sea que... Oh my god. Oh my god. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. A ver si vienen las chicas. Bueno, vamos a ir. Me estoy poniendo nerviosa. Es que, ¿veis? Una de las partes negativas de haberlo jugado ya es que como... Como ya sabes lo que te va a venir. ¿Sabéis? Los suplementos potencian tus habilidades en supervivencia. Vale, pero de momento tenemos cinco. O sea que de momento no podemos hacer nada más. Así que... Cuidado con la cabeza. Oh my god. Oh my god. Sí, sí, Eli, eh. Sí. La tijerita... Estamos consiguiendo bastantes recursos, eh. Por aquí nada más. Aquí tampoco. Vale, pues vamos a salir. Vamos, pero no... No hagáis mucho ruido, por fin. No hagáis mucho ruido, y lo primero que hacen es un ruido del copón. Eso es un chascador, Eli. En acción. Vamos a curarnos, porque si no... Vamos a poner esto. Vale, ya se han metido por ahí. Eh, espera. Vale, pero ahí hay puertas. No, vamos a meternos por aquí mejor. Porque a lo mejor se avanza por ahí. Yo lo que quiero es buscar todo, ¿sabéis? O sea... Intentar encontrar los máximos recursos posibles. Ostras, en Devil Weezen molaba que podíamos darle a las máquinas y salían cosillas. Vale, me dice curate. Vale, vale, vale. Ya me había curado, pero oye, está bien. Llevar un botiquín más. Porque teníamos dos y me había quedado con uno. Vale, por aquí no hay nada. Y por aquí... Vale, vamos a usar la daga. Vamos a gastar la daga. Cuando hayan puertas que podamos gastar la daga, ¿no? La botella, ¿no? Las gastaremos. Porque normalmente te dan... Buah. Buah. De pistola, munición. Diez pastillas. Es que... Es que te dan... Vamos a hacer otra, por si acaso. Tenemos quince ya, ¿eh? Sí. Es interesante, es interesante, ¿sabéis? Por aquí nada. Por aquí tampoco, pues nada. No, pero ha estado... Ha estado bien, ha estado bien. Ha merecido la pena. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, esta parte... Esta parte... Esta parte... Cajón falso. Y como odio los cajones falsos, de verdad. Es que prefiero que no me salga... Prefiero que no me salga el... El triángulo. Sí, pues Ellie, no lo digas muy entusiasmada. Vale. No digas muy entusiasmada, Ellie. Porque no te va a hacer mucha gracia. Es que, ¿sabéis qué pasa? Estoy tan bien, súper tensa, porque me estoy dando cuenta de que he perdido muchas facetas de sigilo, ¿sabéis? Y ahora... ¿Me ayudas, Tess? Porque no puedo subir yo. Vale. Gracias, Tess. Tess tiene una fuerza increíble. Y ahora vamos a necesitar el sigilo, pero a tope. Entonces... Es que son... Son tobónicos, ¿eh? Irónicamente, por supuesto. A ver si podemos meterlo para allá. ¿Qué pasa? Le ha dado la maldita cabeza. Ostras. Vale, vale. Estoy muy tensa. Estoy muy tensa. Estoy muy tensa. Vale, está por ahí buscando. Aquí ni busco recursos, ¿sabéis? Aquí los recursos que le den. Dame el botiquín. ¿No me da nada más, amigo? No, prefiero ir sin linterna. Aunque sean ciegos y tal, pero es como que me siento más segura, ¿sabéis? Que con la linterna encendida es como que me da la sensación de que me van a pillar antes. No, Joel, tío. No, 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 no. No haga ruido. Venga, chascadores, venid a mí. Oh, my God. Chascadores, venid a nosotros. No, vamos por aquí. Vamos, Ellie. Sin miedo. Mira, ahí es donde tenemos que llegar. A ese amarillito reluciente. Oh, my God. Oh, my God. Cuidado, cuidado. Nada de mirar abajo. A mí no me pueden decir algo porque yo lo hago. Me dicen, no hagas esto, pues yo eso. Si me hubieran dicho, mira abajo, no habría mirado. Vale, no, me quedo con el palo que tengo. Uf, vale. Ya veis que hay enemigos, ¿eh? Oh, mon... Ah, nueva arma. Vale, vale, revólver. Sí, pues en esta zona... Vale. Vale. Pero Joel, si... No, no me deja. Lo que pasa es que de esta tengo mucha menos munición, ¿eh? Ay, tengo miedo. Tengo miedo. Es que... Es que los otros sí que te ven, ¿sabes? Tenemos que saltar, ¿verdad? Estos te ven. Si pudieran cargarme los atodos desde aquí. No, pero es que, a ver, estamos diciendo que no queremos gastar munición y yo ahí, en plan... Venga, vamos a cargarnos los atodos desde aquí. No sé, creo que primero... Había que cargarse a este, que es el que está más... Oh, la tubería mola más. Uh, tubería. Ven a mí. Creo que este era como el más fácil... Y los otros ya... No van a ser tan fáciles. Mira, un soldado, ¿eh? Ostras, tengo el corazón a 20.000 por hora. Ahí hay uno, ahí hay otro... ¡Eh! Ese es soldado, ¿no? Es... No. Vamos a ver un poquillo la trayectoria. Vamos a intentar hacerlo con calma, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo con calma porque esta zona, como veis, está muy llena. Y lo suyo sería cargarnos a los... A los infectados normales. Y luego intentar pasar... De los que sean chasqueadores, ¿vale? Ese no sé si es chasqueador. El que está ahí quieto creo que es chasqueador, ¿verdad? Ese que tenemos ahora mismo en pantalla. Parece que tenga la cara... Sí, ese creo que es chasqueador. Oh my god, es que no sé cómo moverme, ¿eh? No sé cómo moverme, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Es que sí, si pudiera traerlo para matarlo... Pero es que no sé si tiro la botella para que venga para acá... Si vendría el chasqueador y todo. Tenemos aquel pasillo que ahora está libre. Si me hacen unos sonidos... Vale, se había metido a la habitación, ¿verdad? Vale, las chicas están arriba. Es que tengo miedo, mira, porque ahora viene ese... Ostras, tú no sé cómo hacerlo, ¿eh? Yo creo que la primera vez... Cuando jugué iba menos acojonada, os lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que también el tema de... De que como ya sabes lo que te va a venir... Ay, Joel, quiero que cambies... Ahí, ahí estamos, ahí estamos, vale. A tirar para allá. Ese me va a ver, ese me va a ver. Ese me va a ver, ese me va a ver, ese me va a ver. Y no tengo nada... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Me cago en tus muertos, me cago en tus muertos! ¡Era para aquí, para aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¿Sube? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se pegaba con el palo? ¡No, no, 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 no! ¡Me van a hacer bukaque! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que había llegado bien! ¡Que había llegado bien! ¡Oh, munición! ¡Munición! ¡Munición! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡El palo! ¡Es que quiero usar el palo! ¡No me acuerdo cómo se usaba el palo! ¡Ah, el charcador! ¡Hijo de bich! ¡Hijo de bich! ¿Por qué? A ver, déjame en paz. Déjame en paz, chico. ¡Ah, el charcador no! ¡Yo te... No, me van a matar. Me van a matar. Me cago en la leche y creo que la primera vez me salió mejor, ¿eh? Creo que la primera vez me salió mejor. Quiero pegarles con el palo. Pero es que no me acuerdo. Estoy nerviosa. Estoy muy nerviosa. ¿Cómo se pegaba con el palo? ¿Cómo se pegaba con el palo? ¿A qué tengo que intentar matar? Es al charcador, ¿eh? ¡Pero qué pe... ¡Ay, pega con el palo, Joel! ¡Uh, Joel, pega con el palo! ¡Me cago en tu muerto, Joel! ¡No! ¡No, me van a matar, me van a matar! ¡No, no quiero repetir esta parte! ¡No quiero repetir esta parte! ¡No quiero repetir esta parte! ¡No quiero repetir esta parte! ¿Por qué no coges el palo? Es que no me acuerdo cómo se ponía el palo. no se puede resolver esto. Pero si no... ¡No quiero repetir esta parte! No me van a matar. Vale, es que creía... Joder, macho, creía que tenía... Creía que tenía el... Oh, qué rabia, qué rabia, qué rabia. Creía que tenía el esto. ¿Ya está? Vale, perfecto. Oh, my God. Vale. No, no, tío, no, tío, qué asco. Ahora tengo que empezar desde el principio, no. Que solo quedaba ese, que solo quedaba ese. Oh, my God. Sigilo, sigilo. Tengo que dar clases de sigilo, eh. Tengo que dar clases de sigilo. Lo que no sé es cómo equiparme esto. Es que quería pegarles con esto y no les pegaba. No sé cómo hacerlo, eh. No, con la daga, no. Bueno. Eso, yo, eh. Tú ponte ahí, que te vean. Vamos a crear otra cuchilla. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. El sigilo en el orto. Es que eso, quiero pegar con la tubería. Sabes que si me equipo... ¿Ves? Ahora mismo. Si quiero pegar con la tubería, ¿cómo me la pongo? Es que cuando te equipas algo, es como que no puedo pegar con la tubería. Bien. Estaba practicando. Ah, vale. Ya sé pegar, ya sé pegar. Ya sé pegar, ya sé pegar, ya sé pegar. Ya sé pegar. Ya sé pegar. Vale, vale, vale. Sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, Joel. Sube, Joel, amigo mío. Sube, Joel. Sube, Joel. Quiero dispararle. Oh, my God. Quiero cargármelo porque es que además creo que hasta que no dejemos esto despejado, no vienen. Él y... Y... Y Tess. O sea que creo que sí que... Oh, my God. Te ha llevado dos tiros en la cabeza. Ese ha fallado, pero... Vale, había que cargárselos a todos, ¿eh? Había que cargárselos a todos porque si no, no venían. Oh, la virgen. La virgen. Uf. Uf, qué mal he pasado. Qué mal he pasado al principio, ¿eh? No, voy a mirar. Voy a mirar todo, oye. Que todo recurso, mira. Una barrita que me ha dado un poquito más de salud. Y antes he visto que habían soltado munición. O sea que... Hay que mirar todo. ¿Aquí había algo brillante? No ha sido mi imaginación, ¿vale? Por ahí veo cositas que brillan. Aquí... Vale, ya tengo la salud a tope. Munición de esta... Lo que pasa es que esta arma nos la vamos a cambiar. Porque esta arma que había ahí no vale nada. No, si... Se han dicho que está... Es que se ha escuchado más chasqueadores. Pero si han dicho que está todo despejado es porque está todo despejado. No, no me... No me estaféis, please. No quiero esto. Vale, no. Quiero ladrillo, ¿vale? Esto es que no me deja porque como ya tengo la vida a tope... Pero mira cómo te dan aquí recursos de vida, ¿eh? Porque saben que las pasas canutas. Creo que es mejor ir más a saco, sinceramente, que ir con tanto cuidado. Porque mirad al principio que quería hacerlo en sigilo. Y luego la segunda vez que he ido más a saco y me ha salido mucho mejor. Vale, pues yo creo que ya hemos cogido todo lo que teníamos que coger. Vamos a... Espera. A ver. Vamos a poner esta mejor que tenemos más munición y es un poco menos potente. Pero prefiero llevar esta. A la IT es pisoteando el chascador. Bien, bien, Tess. Grande. Por lo mal que me lo ha hecho pasar. Ay, ahí he visto algo que brillaba. Vale, no. Vale, así que como tenemos que mover esto y hacer ruido, teníamos que cargarnoslos a todos. Y lo bueno es que nos los hemos cargado con la tubería. Y solo hemos gastado munición con el chascador porque el chascador con la tubería... E, Tess, corazón. Madre mía. E, Tess. Está aquí el pobre Joel aguantando. Creo que mientras que es la primera vez que me han pillado estaba hablando en un idioma raro. Los nervios. ¿Joel? Vale. Genial. Oh, mira, mira. Mira, para hacer más botiquines. Ah, me falta... Me falta un cuarto de trapo. Todo va bien, claro. Claro, amiga. Como tú no te has enfrentado a ellos, todo va bien. Por supuesto, para ti sí. ¿Seguimos sin poder? No. Vale. Para ti va de lujo. Vale, hay que avanzar por aquí, ¿verdad? Vale, vale, pues sí. Hay que avanzar por aquí. Ah, vale. Por aquí arriba no hay nada para mirar. Ya os había dicho que esta parte, esta parte era muy tensa y yo creo que, sinceramente, es que creo que lo hice en sigilo, ¿verdad? Cuando lo hice para el let's play del canal, la primera vez que jugué. Creo que se me daba mejor el sigilo que ahora, porque ahora el sigilo se me está dando fatalísimo. Pero estamos viendo que yendo más a saco, vamos mejor. O sea que igual... Ha cambiado de opinión. Hay que ir por ahí. ¿Y por aquí? Por aquí nada. Vale, ahora por aquí. Perfecto. ¿Qué? Se escucha, pero vamos. Muy bestia, ¿eh? Es que se escuchan chasqueadores. Es que esos son los peores, porque al menos a los otros los pueden matar y tal. ¿Y por aquí? Pero a los chasqueadores. Mira. Mira lo que hay por ahí. Es que lo que he dicho antes. Oh, pastillas. Quien busca, encuentra. Eso, recarga, recarga, Joel. Quien busca, encuentra. Vale, a ver. Vale, a ver. No, esto no. Pero de esto, ¿podemos mejorar la distancia? Vamos a mejorar la distancia. Y yo creo que lo siguiente va a ser la salud, ¿eh? O la velocidad de curación también estaría bien. Ay, esta también, esta también es buena, ¿eh? Es que en verdad todas son buenas. Todas son buenas. Vale, que hay que ir por aquí, ¿no? Por aquí. Vale. ¿Y por ahí? Espérate. No, por ahí no hay nada. Nada brillante. Aquí los brillitos son bien. Todo, 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 todo. Ay, creo que puedo fabricar un botiquín más. Ah, vale, pero tengo lleno. Bueno, pero mira. Es bueno saber que tenemos... Si tenemos que curarnos, pues podemos hacer otro botiquín más. Hay recursos, recursos ahí a tope. Oh my god, ya me acuerdo de esta parte. Bueno, de todas formas, esta parte no la vamos a jugar. Porque sí que vamos a... Sí que vamos a dejar el capítulo por aquí. Ostras. Vale, gusta que te les molotov. Vale, pues me gusta el molotov. Vale. Clarillo. Por ahí no hay nada. Vale, por aquí. Oye, ¿y por aquí? Ah, no, no. Vale, vale, vale. Por ahí es por donde se avanza. ¿Y esto? Porque me ha salido para hacer con el mando así. No lo entiendo. Una nota. Vamos a leer la nota. Mapa de los luciérnagas. Ve al encuentro del segundo equipo de luciérnagas en el ayuntamiento. Chica, unos 60 a 14 años, pelirroja. Vale, creo que estaban hablando de Ellie. No, pues no sé yo. A lo mejor se pone a ladrar el buquer. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo ahí. ¿Dónde estáis? Ah, vale, aquí. Sí, vamos a dejar el capítulo aquí porque llevamos casi una hora ya. Y lo que se viene va a ser tenso también. Así que nada, lo dejamos aquí. Creo que ha sido un capítulo súper chulo a pesar del sigilo fail. O sea, el sigilo ha brillado por su ausencia, eso sí. Pero creo que ha quedado divertido. Aunque espero que por favor se me dé mejor el sigilo. Espero ir practicando. Es que se ve que lo tengo muy olvidado el sigilo. Porque ahora estamos al principio y bueno, quieras que no, aún nos dan bastantes recursos y tal. Pero luego cuando ya estemos más jodidillos, el gastar munición y tal, nos va a venir muy bien el sigilo. Así que a ver si me pongo un poco las pilas y se nos da mejor. Capítulos futuros. A ver si la parte que viene, que jugaremos en el próximo capítulo, a ver si conseguimos hacerla en sigilo. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo, que os hayáis divertido. Yo me lo he pasado súper bien. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.